El señor Capo ya está, ¡vamos milagro! En Cancha Nueva otra vuelta quiero dar, de frente más ahora. Soy del millonario, sí señor, ¡qué loco soy! Con esta hechada tienes que salir campeón, ¡vamos todos! En Cancha Nueva otra vuelta quiero dar, de frente más. Soy del millonario, sí señor, ¡qué loco soy! Con esta hechada tienes que salir campeón, ¡vamos todos! En Nueva York, pues ya está, ¡vamos a ganar! En Cancha Nueva otra vuelta quiero dar, de frente más. Soy del millonario, sí señor, ¡qué loco soy! Con esta hechada tienes que salir campeón, ¡vamos todos! Ahora, en Nueva York, pues ya está, ¡vamos a ganar! Que en Cancha Nueva otra vuelta quiero dar.